En la tarde de hoy, el Consejo de Gabineta aprobó el presupuesto general del Estado para la Agencia Fiscal del año 2015. Este presupuesto general del Estado se confeccionó utilizando el marco de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal que establece un tope de déficit del sector público no financiero del 2% del PIB. Se incluyeron en el presupuesto los principales proyectos insignia del presidente Juan Carlos Varela tales como Techo de Esperanza, Sanidad Básica y Agua Potable, los Institutos Superiores Vocacionales, Panamá Bilingüe, la remodelación de escuelas, la línea 2 del Metro, proyectos importantes de agua y saneamiento también del IDAM como saneamiento de la Bahía. El presupuesto general del Estado para la Agencia Fiscal 2015 aprobado por el Consejo de Gabineta asciende a 19.566 millones de balboas distribuidos de la siguiente forma. El presupuesto de funcionamiento de 9.281 millones de balboas. Servicio de la deuda de 2.337 millones de balboas. Y el presupuesto de inversión por 7.838 millones de balboas. El presupuesto de inversión está distribuido de la siguiente forma. 4.400 millones de dólares en inversión física y la diferencia en inversión financiera. Este presupuesto, como le dije, incluye los principales proyectos en insignia del presidente Juan Carlos Varela, cumple con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal y lo estaremos presentando a la Asamblea Nacional tal y como manda la ley el próximo lunes 8 de septiembre del año 2015. También para informarle al país que hoy en el Consejo de Gabinete se aprobó una resolución de gabinete por medio del cual para la vigencia fiscal del año 2014 se autorizó una contención al Ministerio de Economía y Finanzas para llevar a cabo una contención del gasto público por el orden de 590,1 millones de balboas. distribuido de la siguiente forma. 417 millones de dólares en el gobierno central y 172 millones de balboas en entidades descentralizadas. Esta resolución de gabinete para la vigencia fiscal del año 2014 es coincidente con la presentación que el suscrito hizo en la Asamblea Nacional en donde le dijimos al país que íbamos a presentar un plan para contener el gasto público en vista de la grave situación fiscal que heredamos producto de la administración anterior en donde el déficit del sector público no financiero del primer semestre ascendía a 1.500 millones de balboas. Es una resolución que incluye contención básicamente a todas las instituciones del Estado y como usted bien sabe es una contención importante por 590 millones para este año que es muy coincidente con los 608 millones de balboas aprobados de créditos extraordinarios que yo expliqué ante la Asamblea Nacional. Créditos que no contaban en su momento con las fuentes de financiamiento toda vez que los ingresos del Estado estaban por debajo del presupuesto general del Estado. Lo que hemos hecho de una manera es tratar de ajustar los presupuestos de las entidades para reflejar y ahí hay ajustes al presupuesto por ejemplo el propio Ministerio de Economía y Finanzas tiene un ajuste de 90 millones de balboas, el Ministerio de Salud tiene un ajuste de 110 millones de balboas principalmente producto del atraso de los hospitales de Metetí y Bugaba que no han sido terminados, el Ministerio de la Presidencia tiene un ajuste de 65 millones de balboas, el Ministerio de Gobierno 23 millones de balboas y el Ministerio de Obras Públicas por 47 millones de balboas. Aquí hay una lista larga, una lista larga de todas las instituciones que están teniendo de una u otra manera están siendo afectadas con la contención. Son partidas presupuestarias que tenían poca o baja ejecución y también están incluidos en esa contención obras que francamente o proyectos de inversión que no son necesarios o prioritarios para la administración del Presidente Varela. Señor Ministro, las inversiones que usted señala que se van a hacer en estos proyectos importantes del Gobierno Nacional cubren el 100% de los proyectos o solamente una etapa de cada uno de estos proyectos mencionamos la línea 2 del Metro, 100-0 y otros proyectos importantes del Gobierno Nacional. Pero esos son proyectos multianuales, o sea una línea de Metro como ustedes bien conocen no se construye en un solo año, se construye en varios años y la Secretaría del Metro nos ha indicado por ejemplo que la línea 2 del Metro va a tomar entre 48 y 60 meses para ser terminada. Entonces lo que estamos incluyendo obviamente es una parte de la inversión requerida para la línea 2 del Metro, la Secretaría del Metro tiene un presupuesto de inversión para el próximo año de 250 millones de valuas. Este año por ejemplo la Secretaría del Metro tuvo un presupuesto de inversión de 500 millones de valuas para pagar el último pago de la línea 1 sin incluir la extensión que va hasta San Isidro, que esa inversión va a ser pagada en 3 pagos iguales de 70 millones de valuas cada año a partir del año 2016, 17 y 18. Perdón, 15, 16 y 17. Entonces lo que estamos incluyendo son partidas parciales para todas las obras pero todas las obras emblemáticas o insignias del Presidente Varela están incluidas. En el caso de la ciudad de Colón, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda tiene un presupuesto para la ciudad de Colón de 105 millones de valuas de los 500 millones que pensamos invertir para rehabilitar la antigua ciudad de Colón. Con ADES, el tema de sanidad básica y agua y saneamiento tiene un presupuesto de 225 millones de valuas para el próximo año. Todos los proyectos tienen presupuestos para que se puedan ejecutar los programas. Gracias por ver el video.